¿Eh? ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu buen de mi reconcilio y pasión? ¿Quién se va a querer sin condiciones con tu corazón? ¿Quién será tu buen de mi ojo? ¡Una droga, tú y tus89! Es una de mis canciones favoritas ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? Y él hará que los estreños brillen bajo el sol Y él será tu fuerte de consuelo y pasión Y quien te aguantará tantos cabrillas como yo Cuando le guste a un man, cuando le vueltas a montar Sabes que yo soy tu alma y yo soy tu amor más profunda Quien va a estar a las estrellas por ti Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Dime a ti como yo Dime a ti como yo, todo el mundo por ti Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Dime quién es como yo Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Dime si entras para ser feliz, dime quién es que yo Me regreso ¿Dónde está vigente esa noche? ¿Dónde está vigente esa noche? Porque se fue, porque se fue mi amor Porque se fue, porque se fue Porque se fue, porque se fue Porque se fue, porque se fue mi amor 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 ¡Vamos! Ok, ya le cantamos a los enamorados pero ahora es tiempo de cantarles a todos los que vienen con el corazón roto esta noche ¿Quién viene con el corazón roto esta noche? Pero realmente roto que haya dejado una relación recientemente ayer, hace dos días ¡Que venga viento, mira! ¿Saben qué? Es que no les creo porque le hacen ¡Muy felices! Parece que están bien felices no parece que están violadas ¿Tú? ¿Tú? ¿Tienes violada? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque tu novio te engañó? Ah, bueno, a ver ¿Sabes qué? Voy para allá Voy para allá para que me platiquen ¿Está bien? A ver Mira A ver si es cierto Y mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? Acá Ok A ver, ven ¿Cómo te llamas? Araceli Mucho gusto Soy Philly A ver Cuéntame por qué vienes con el corazón roto Porque mi novio me engañó Habla más fuerte para que todos te escuchen Porque mi novio me engañó ¿Hace cuánto? Vente, vente, vente ¿Hace cuánto te engañó el desgraciado? Hace Hace No te escucho Ok Ok ¿Y lo de Castro seguiste con él? ¿Por qué? ¿Con quién te engañó? Con una chica de allá de su pueblo ¿Quién? Con panorama de nuestro Con unas zorras de su extravago, dijo Bueno, mira Quiero que la nadie se muestra con tu nombre ¿Cómo se llama él? No digas apellido Solo digas tu nombre Octavio Un mensaje para Octavio 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 alias el cucaracho ¿Sí? Ok Un mensaje De parte de ti Y los cumbia kings Y si no hay un pueblo Que ven que se toque con nosotros ¿Está bien? Ok, mira No sé Oye, ponemos Pasemos con mozos aquí Con tanta cámara Pero mira Vas a decirle Viendo las cámaras Para que le llegue el mensaje Y con mucha fuerza Muchas ganas Y mucha enjundia Como si el vato se hubiera engañado Con zorras Ok Aprovecha el momento Para mandarlo la chingada Bien y bonito Que acabo de aquí No sale Dale El mensaje va a ser nuestro Mira Dile El primero Chica Tu madre Pueblo desgraciado Lo de Pueblo desgraciado No lo dije yo Ok Eso fue ella De su cosecha Bueno Lo segunda Ya no fue loca Por volverte a ver Estar muy feliz Sí Bueno Lo tercero Y lo último ¿Qué? No mucho más feliz Desde que fuestas conmigo No, no ¿Qué? ¿Qué? No, no, no A ver Otra vez Son mucho más feliz Desde que tú Estás aquí Ok Que te llamo Dejo unido Y vos Quieres que escribir Que me estoy volviendo loco Desde que tú Estás aquí Que yo no te contaré Y los deseos que vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no es así Un poco Cuanto Me mandas de la vida Me mandas Si no voy a pensar en mí Y me iría Escuchando a todos Amigos Decir Que por el mundo Le estás preguntando Por tu Palme de las dos Ciencias Esteras Valdando su Dí 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 No, no No, no 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 Y me dicen mis sueños que te vieron que yo estoy mejor siempre Chao, yo me acuerdo porque me dejaba yo Y chao, yo me acuerdo, no vuelvo hasta que sube Serías amigas que siempre me querí Suyo, mame, 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 mame No se falta llamarte, ya dejo que sí Chao, no me importa porque pienses que me O que tú creas que el mundo no quiere hacerte No puedo, no puedo, no me cae Ya no paso por tu casa, ya dejo pa' mi señor, yo estás ahí No puedo, no puedo, no me cae ¿Cómo dice? No, no me dicen mis sueños que te vieron que yo estoy mejor Ya no paso la noche gritando Seguirá con quien me estaba apoyando Ya no tengo que estar esperando No importa el amor por mi, estás amando Aunque te pido, no te pido, no te pido, no me puse Ya no puedo, no estoy con ti, no eres para ver Si te pides, es que te pides, te lloro por ti No importa el peso, el peso, el peso, el peso, el peso Pasar las noches enteras, no me puse Ya no me voy, cuando me duro, no estás aquí Chao, no me importa porque pienses de ver O que tú creas que el mundo no quiere hacerte O que tú creas que el mundo no quiere hacerte O que tú creas que el mundo no quiere hacerte Vamos juntos a repetir esto, mi gente Está muy fácil, todo el mundo cantando esta noche Conmigo, venga ¿Qué les parece una vez más, una oportunidad más? Va, eso dice ¿Pero sabes qué? Y esto hay que conseguir Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Siente el tronco en olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy Y volviendo Volviendo loca Y desde que No estás No estás No estás Aquí A comanada, un grito fuerte ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.